Tendrás la memoria llena Espérate, no, no, no Si lo vaciaba, va a ver, va a ver ¿Le has puesto la tarjeta? Ahora sí No lo he puesto bien Que cochazo niño Cochazo El que tengo yo Pues tú no me arrepiento de la compra, eh Espérate Ostras tío, que guapo Me lo quiero estrenar Lo quiero estrenar contigo Te voy a sorprender Wow Está guapo, eh Eso no lo tengo yo Está guapo, eh Chulísimo Venga, entra en el coche, tú Amarillo de carreras, madre Yo voy a dejar de este color, eh Madre mía, pues venga, a tope, dale Apuntame, porfa, el... Taller de tuning, tú El garaje este Vale, no te lo sabes Joder No va a petar, no va a petar, no va a petar Si me lo sé, pero me gusta que me apunten Uy, ay, ay, ay ¿Cómo corre esto, tú? Te gusta que te apunten, eh Me pasa un poquito, pero es que el tío no se sigue Madre mía Hostia, pero ¿cómo corre esto, tío? Yo tengo C4, o sea, no sé, eh Venga, ahora mismo no quiero policía, tú Vale Por allá Mira cómo corre eso, después lo vamos a probar bien en la... En la autopista, eh Madre mía, ¿sí? Esto lo quiero probar yo en la autopista Hostia, tú que no graba el 2.0 Izquierda, izquierda Venga, que no he puesto a calar el 2.0 Ahora Venga Bueno, por ahí lo enteré, chico Madre mía, chaval, que de rapito, eh Madre mía, todo Un Ferrari Si no es un Ferrari, es un Lamborghini Da igual Por Lamborghini Yo qué sé Geni no, no se dice Lamborghini, se dice Lamborghini Por Lamborghini Todo el mundo dice Lamborghini No, se dice Lamborghini Por Lamborghini Vale, a ver, blindaje Eso veremos al final A ver, frenos Quiero frenos de carreras Motor Le quiero ponerle el motor Al tope, nano Eso, sin dudarlo Primero voy a poner, a ver, dónde está el turbo, tú Que quiero poner el turbo al tope también 50.000 50.000 que nos gastamos Ahora mismo mucho por el coche está más chetado Que yo qué sé A ver, vamos a ver alerones Que como yo quiero dejar de este color, pues No sé si me voy a gastar mucho dinero en eso Wow, ¿cuál te gusta más? El de antes ¿Este? Este está guay, eh A ver, tracción Es que tengo que ver cuál tiene más tracción Vale, sí Este, este está muy chulo Está guapo, pero no sé si le queda de verdad bien Che Venga, confía en ti Pues venga A ver, eh Hmm ¿Qué más le podemos comprar? A ver, eh Turbo Ruedas A ver, ruedas, ruedas, ruedas Aunque la verdad es que las que tiene de por sí me gustan mucho, ¿sabes? Ya, está guay Vale, vamos a poner de lujo Que ya estamos, ya que estamos Vamos a ponerle el de lujo, tú Madre mía Oh, estas me gustan a mí, eh Está guay Pero no sé cuál poner, tío Huele unas brillantes Acromadas, ¿no? Sí Es que el precio ya... Wow Ya Son casi 100.000, ¿sabes? Y me quedan 180.000 por ahí Después seré pobre con un coche de ricos, ¿sabes? Pero... Pero bueno Oh, estas me gustan, el color carbón Pues ponsela Oh, me gustan mucho, eh Ponsela Sí, me las voy a poner estas Me gustan 80.000 que me he gastado, creo tú A ver, eh Voy a poner neumáticos Eh... Personalizados, me gustan a mí Queda como de carreras, esto y... Humo Del este Vamos a ponerle amarillo Y mejora los neumáticos Antibalas Eso es total bueno Porque siempre va a haber algún cabrón en el online ¿Sabes? que va a intentar ahí... Humo Vale, eso sí es para poner el coche más... Al suelo, pero... Eso no, porque si yo quiero jugar en carreras, pues... En las rampas, como que no Transmisión De carreras también Que todo se quede carreras, chaval El coche va a ir más rápido que yo, que sé tú Madre Vale, y vamos a ponerle las ventanillas ahora Porque el color no se lo voy a cambiar, eh Mola demasiado así Ya A ver, eh... ¿Dónde está ventanillas? Oye En plan limusina, chaval, mola Pues está bueno Vale, y... ¿Qué me falta aquí, por aquí? He visto, a ver... Luces, eso sí Kit de neón A ver, diseño de neón Ostia, 10.000 Y quiero que haya por todo Por todo, puedes ir el último Ah, 30.000, no tengo Bueno, eso ya veremos más tarde, entonces Por lo menos los faros Ah, sí, azulitos, me gustan Ok, pues ya tenemos el coche Más... Que tuneado Madre mía Así que sí, confirmar Vamos a probar tú esto en la... Wow Wow A ver cómo... Cómo suena esto, tú Madre mía, cuidado Ese tío viene a tunear también Ostia, tío Que va muy rápido, eh Yo eso no lo sé conducir, eh Madre mía Vale, apúntame la carretera grande, tú Cuidado que te estrellas La... 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 ¿Dónde estábamos? Esta Qué sabes? Madre mía, tú mira qué velocidad va eso, tú Madre mía, qué crack Cuidado que te chocas Cuidado que te chocas